Sabemoslos. Acá hay un día de aquí a dos. ¿Quién tiene todavía cuánto de mis platines arriba? Te lo veo yo cuando paso. ¿O de cartones? ¿Cómo se llaman? ¿Pudiendo las pistas, no? Sí, no, es que esto fue ese. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Bueno, que me debáis uno. Ahora, ni idea. ¿Sabéis? Ninguno, ninguno, ninguno. Creo que sí. Para, para aquí. En el ruido decía, a ver... A ver, se me olvidó. ¡Ah, ya ha caído! A ver, no he puesto a uno. Los campos elicios, el obledo, el maria cristina, la albenic, el pizamar... Bueno, no. Ya, nada, venga. ¿Cómo se llamaba aquel? ¿Cómo se llamaba aquel? El trabajo. ¿Cómo se llamaba aquel? El trabajo. Así que... Que estaba dando los campos eliciosos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, iguales. A ver, estoy... ¿Qué le traes? Una, dos, tres, cuatro... Sí, venga. Pasaste un minetario agacho por ella, seguro. ¿Qué nos vencí en las canelonas? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Mira, esta foto no es de Santa Bárbara. ¿Topónimo? ¿Sabemos que hay un topónimo? Sí. ¿Qué llamo el topónimo? Un topónimo, hay un nombre de un sitio. ¿Qué es topónimo? ¿El nombre de Santa Bárbara? ¿Qué más? ¿Y si compramos aquí el paracalíazo? No, que le está a nuestra plata, sí. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Ah, sí. ¿Y cómo compramos aquí para aquí? Claramente castellano. ¿Y cómo compramos? A ver, otra compañera que le ayude, porque veo que la está sufriendo la prueba y... En cuanto a las viviendas del Grupo Santa Bárbara, hay un espléndum cimero de Colonia Obrera. Tratase de dos viviendas de planta base, con la fin de todos los beneficitarios, tuvieron un huarzo detrás de casa. Estos viviendas construyeronse en 1955, empobináis por los trabajadores de la fábrica de Moreno y remocicáis en 1984, pero manteniendo el mismo aspecto exterior de siempre, tan sitiada entre humanidades entre baños. ¿Estás de acuerdo, Sara? ¿Me ves con la foto o con lo demás? Sí, pero es que la foto... Tú ves que estos ya han... No, tienes razón. Tienes razón. Esto es lo que... A ver, un poco llorías cuando lo hicieron, ¿eh? Te lo hemos divertido. ¿Qué te parece que tengo una mano? ¿Un casco chica? ¿Que sí? ¿Tengo yo la cámara? ¿Que la quieres, Lela? Pues que espero un poco ni... Que en cinco minutitos doyla. Israel, ven por Israel. En cinco minutos vienes por ella. Y este... Vamos a ver una pregunta, ¿eh? ¿Cuál de estas parroquias? Mira, puse. ¿Cuál de estos sitios? ¿Nos lleves sesión? ¿Serín? ¿Puau o pervera? ¿El qué? ¿Cuál de estas parroquias no lleves sesión? ¿Serín? ¿Puau o pervera? ¡Puau! ¿Otra, otra, otra, dime, dime otra. ¿Serín, Puao o pervera? ¡Puau! ¿Serín, Puao o pervera? ¡Pervera, bien! ¡Bien! A la subida acá y de la subida hasta allá. Y ahora leéis. Pero fuerte y alto, ¿eh? ¿Tofónimo? 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 Acordámonos lo que llena. Venga. Formado con el sustantivo asturiano Viesca. Situado por... ¿Sitio? Sitio poblado de árboles y drogas. Quizá Viesca venga del latín vulgar... ¿Versica? ¿Versica? Derivado de... ¿Qué quería decir? Pilera. O sea, que Viesca muy veneno de Vérsica o de Vérsica. ¿Pillé? Pilera. Sí. Venga. Estoy en pilera de árboles. O sea, pilera de árboles. ¿Pillé? ¿Pandiu? Pandiu de árboles. Pa' después de... Sí. ¿Priópando? Del significado actual. ¿Pedias qué? Perden las cimeras... El río Vile. Senta, pregunta, en los puertes del piz y remata en Vega, en la Tampamoncha, junto a la Vida de Ocho. Un río cura, 19 y 19, y puede hacerse caminando en bicicleta. Andemos a paisajes urbanos o rurales, a base de la zona del rey. Se quedan descanso. ¿De aquí empiezo la Vía Verde? ¿Por aquí o...? ¡No! ¡Pues cuantos! ¿Qué tal que me deportiste? Yo vine en la Ruta Verde a la playa. ¡Nosotros! ¡La cojo yo, eh! ¡No, no me frío de ti, chaval! ¡Oye! ¡Venga! ¡Tres! ¡Tres! ¡El Coto! ¡El Coto! ¡El Coto! ¡El Coto, tío! ¡El Coto! ¡No! 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 ¡No vayas! ¡No! 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 Pongamos! ¡No! 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 ¡Qué rico! ¡Lá! ¡ commit! ¿Tres años? ¿Tres años? ¿Tres años? ¿En qué parroquia se siente tal museo? ¿Parrroquias son de los nombres que hay por aquí? ¿Dónde está el museo? ¿Dónde está el museo? ¿Dónde está el museo? ¿Sabemos que es el museo? ¿Dónde está el museo? ¿Dónde está el museo? ¿Voy a daros una pista? ¿Dónde está el museo?